Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Pues Amanda, llama a su padre al Mernar para que éste salga de la cárcel Al éste salir, lo menos que piensa es de que Aurelio lo está acechando Aurelio tiene un plan para acabar con Al Mernar Y es que éste no se imagina lo que Aurelio le tiene preparado Al Mernar se monta en su guagua y sale Pero automáticamente Aurelio se la pone difícil Y éste lo intercepta Y es que Aurelio quiere a como de lugar acabar con Aldemar Pero Aldemar se da cuenta que algo está saliendo mal Y es que éste sabe que ya lo quieren matar A lo que le dice a su chofer Que tienen que escaparse a como de lugar Ya que hay alguien que está detrás de él Y que lo quiere asesinar Pero Aurelio no le dará chance para nada Y Aldemar estará entre la vida y la muerte En el próximo capítulo No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejanos tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!